Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un atole de higo, van a ver que rico, es muy sencillo de hacer. La receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com y bueno, ahí tienen los ingredientes y el procedimiento, así es de que no la tienen que anotar. Como quieren les voy a comentar que necesitamos 3 tazas de leche de vaca, unos 4 higos frescos, si no consiguen higo fresco puede ser higo de lata también, nada más hay que reducir la cantidad de azúcar que le agregamos, media taza de agua, 4 cucharadas de azúcar, una raja de canela, 2 o 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz que se llama también, depende de que tan espeso lo quieran, y una pizca de bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio se consigue en la farmacia, es importante para neutralizar la acidez y que el higo no vaya a hacer que se nos corte la leche. Lo primero que hacemos es cortar los higos a la mitad y los ponemos a hervir con una raja de canela en suficiente agua durante 5 minutos. Dejamos enfriar, retiramos la canela y molemos los higos en la licuadora con muy poquita agua, la consistencia debe quedar como un puré espeso. Disolvemos la maicena en la media taza de agua, colocamos la leche con una pizca de bicarbonato en una sartén onda y calentamos hasta que suelte el hervor, añadimos los higos molidos y mezclamos. Añadimos la maicena disuelta en agua, mezclamos vigorosamente, bajamos la lumbre, añadimos el azúcar y agitamos con la pala de madera para que no se formen grumos. Gocemos 3 minutos más o hasta que se espese la consistencia deseada. Así quedó nuestro atole de higo, para los que no conocen los higos les voy a partir uno por la mitad. Se ven muy lindos, tienen así como unas semillitas. Cuando yo era niña teníamos una higuera y entonces para sacar los higos era una lata porque luego se rompen las hojitas y tienen una leche que pica bien feo. Pero bueno, era el trofeo. Y es una fruta que es muy efímera, no se puede guardar mucho tiempo, así es de que es un privilegio tenerlos. Vamos a probar qué tal nos quedó este atolito de higo y bueno, en inglés se llama fig. También les recomiendo que visiten la página cocineycomparte.com, participen en nuestras promociones y se ganen muchos premios. Vamos a ver. Me encanta el atole y con este sabor de higo está increíble, de verdad, no se lo pierda. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!